Hola a todos y a todas. Estamos muy contentos de estar aquí. Tenemos muchas ganas de que este documental se vea. Estamos emocionados, un poco nerviosos también. Pero esperamos que os acompañe, que os haga reflexionar, que os toque un poco y después nos lo contéis. Es que es ricasco. A rechadeón, no sabéis lo importante que es para nosotros ver este auditorio así de lleno. Y bueno, con la calidez que hemos notado, suelo entrar. Hemos tenido una semana muy tranquila, como bien saben. Solo decir que si alguien pretende con censuras preventivas que la próxima vez nos lo pensemos mejor para hacer las cosas, que hasta ahora no lo han conseguido y esperemos que en el futuro tampoco lo consigan. Vamos a intentar hacer aquello que nuestro compromiso con nuestro tiempo, con nuestra ciudadanía y con nuestro oficio nos ha permitido. Así que es que Ricardo Sosco, muchas gracias. Señor Urrótico Echea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara. Ahora, para mucha gente en España, su nombre no es solo sinónimo de terrorismo, también lo es de brutalidad, de crueldad. Y a la vez, le consideran a usted una pieza clave para que se llegase a ese fin de la violencia. ¿Y? ¡Bravo! Martina, yo creo que igual, no sé si Francisco nos querría decir algo, si quiere intervenir o hacer algún tipo de adaptación en el debate. Gracias, Francisco, tiene que acercar un micrófono. Muchísimas gracias por sus conclusiones. Y bueno, Jordi ha hecho un trabajo fenomenal. Creo que hemos descubierto que durante 55 años había un terrorismo que nos ha temorizado, no solamente a las personas que eran de la guardia civil o policía, sino que hemos estado temorizados por las partes. Yo por eso quiero también, y bueno, ustedes lo pueden conozco al, viendo a Asesino Este Psicópata, yo también, en este momento, quiero agradecer a todas las fuerzas y sobre todo a las víctimas del terrorismo, porque para ellas han sido un gran solucimiento, como ha sido para mi familia. Yo no me tuve que marchar para el Vasco, tuve sin huido, como un apestoso. Señora, ya tuvimos que decidir de marcharnos a Valdepeña-Cibarrac sin un duro en el bolsillo, porque entonces no teníamos ayuda ni del gobierno vasco, ni del español, ni de la propia sociedad. Ni de la propia sociedad. Y vivíamos de esa palabra mano de Dios. Entonces, pues, tuvimos que ir a mi pueblo, porque dejaba que ir a mi familia, padres, suegros, hermanos, y marcharse allí sin un duro en el bolsillo y con cuatro hijas, como le habrá pasado a muchas víctimas, creo que ha sido muy penoso para nosotros, porque yo tuve que ir a Cáritas a pedir ayuda para que me dejase en un piso para dar cobijo a mis cuatro hijas. Creo que la película es dura, creo que hay momentos duros, y para alguien que ha sido víctima directa del terrorismo o que ha tenido, de alguna manera, el terrorismo cerca suyo, pues debe ser todavía mucho más. Me ha reconciliado mucho ese aplauso que le han dedicado a ustedes a Francisco, que después de muchos años, pues, no sé, ha vuelto al lugar donde a él le hubiese gustado quedarse y ha recibido el aplauso de un auditorio transversal, variado, donde habrá pensamientos de todo tipo, pero hoy todo el auditorio le ha aplaudido, y eso es muy emocionante. Pues mira, creo que es una cosa, yo a Paco le entiendo, yo a este señor, a Paco le entiendo, porque directamente, también tengo una persona metida directamente, no municipal, pero directamente parecido, y a esa persona le pasó también, que estuvo amenazada, y se tuvo, no se marchó del cuerpo, pero claro, se tuvo que cambiar de domicilio, le conllevó otras historias, pero es por suerte no se marchó del País Vasco. Pero yo a este señor, le entiendo, en qué pellejo se tuvo que poner, y le duele ese aquí, le aplaudó, y le vuelvo a aplaudir, porque claro, en aquel entonces ponerse la situación que se puso, fue bastante duro y bastante lamentable. Muy claros desde el principio, primero con el entorno de Yoso Rúdico Echea, y le dijimos que nosotros no teníamos una intención de hacer ningún tipo de agiografía, ni ningún tipo de homenaje, que no iba a ser así, de cuestionario, que iba a ser un cuestionario duro, que iba a repasar momentos comprometidos para él, y para nuestra sorpresa, digamos que fuimos pasando diferentes entrevistas, primero sin él, luego ya con él, y finalmente después de, pues, bien bien, un año más, y entonces nos dieron el ok a hacer la entrevista, pero quedaban muy claras cuáles eran nuestras, o sea, nuestras intenciones. No, en ningún momento fuimos a, en ningún momento le engañamos, y le dijimos, vamos a hacer un retrato tuyo donde aparezcas como alguien más amable de lo que la gente quizá piensa. O sea, no, no, en todo momento le dijimos, usted tiene una responsabilidad en el cuestionario, nosotros vamos a exigirle que nos explique esa responsabilidad. Y luego, a posteriori, él ha visto la película, y el otro día por el diario Berria supe que no había quedado muy satisfecho. También decía, ellos han hecho lo que han creído. O sea, casi, o sea, no quiero frigorizar, pero si llega a decir que sí que le ha gustado, ya no sé qué hubiese pasado. Porque claro, si ya ha aparecido todo lo que ha aparecido, y ha aparecido sobre nosotros, que hemos tenido la intención de blanqueamiento, etc. Pero no, no, él mismo ha dicho que no era lo que esperaba, pero vamos, tampoco es que nos preocupe demasiado la opinión de Yosubo Rúdico Eche. Si él piensa que no era lo que esperaba, pues sí, ya está. Retos oficiales franquista, inconstitucional, y tenemos muchas heridas por sanar, muchos casos sin esclarecer, además de los 330 casos de los que han aparecido. Este doble aplauso que se ha llevado Francisco, y el que te has llevado tú, yo creo que indican que igual sí que se va por el buen camino. Creo que documentos donde se destapen cuestiones que hasta ahora no sabíamos siempre, siempre, siempre benefician en ese camino, por doloroso que sea mirar hacia ese pasado, porque es muy doloroso. Y en este caso, el documental estaba centrado en la figura de un líder de ETA, por tanto, las preguntas eran sobre todo sobre la actividad armada de ETA y los asesinatos de ETA. Evidentemente, también aparece la guerra sucia del Estado, de grupos paramilitares, porque creo que el atentado que mejor describe Yosubo Rúdico Echea en toda la película es el suyo, el de su familia. Es decir, no hemos mirado hacia otro lado cuando ha tocado mirar también hacia la violencia que ejercía este grupo paramilitares hasta el propio Estado, como luego se demostró en los juicios. Y yo creo que no podemos dejar de pensar en las víctimas de todos los lados, en todas las víctimas que ha tenido este conflicto. Es cierto que este documental se centra en la figura de un líder de ETA y, por tanto, se centra mucho más en la trayectoria de ETA y no en la trayectoria de otros grupos terroristas que también han actuado aquí en Euskadi. Cuando se hace un documental sobre torturas, se centran en las torturas. Recuerdo ahora, por ejemplo, un documental que recientemente se ha colgado en Filmin, que se titula Cárpetas Azules, y habla exclusivamente de la tortura. Son buenos documentos para saber lo poliédrico que fue este conflicto. Y, por tanto, creo que sí que contribuyen. En unos casos, pues, igual benefician más a uno, en otros casos benefician más a otros. Pero creo que sería bueno el visionado en común de esos documentos para ver el daño causado tanto por unos que por otros. Y yo estoy convencido que hoy aquí, en este auditorio, hay una enorme transversalidad. Me alegra ver que después del visionado, gran parte, el 90% del público sigue aquí. Y sigue aquí escuchando, y sigue escuchando a Francisco, y te sigue escuchando a ti, Pili. Y para mí eso es una muy buena noticia. Me voy seguramente más feliz de lo que pensaba. Nosotros estuvimos con él tres mañanas, unas tres horas cada vez, con un día de descanso entre medio, porque eran jornadas muy intensas, con muchísima tensión, estábamos todos muy concentrados, con lo que teníamos un bruto de unas nueve horas, más o menos, que empezamos a montar de una forma capitular, pero nos dimos cuenta que el sentido narrativo crecía mucho cuando lo comprimíamos en un solo capítulo, y tú entrabas al principio y salías al final y experimentabas todo ese viaje que experimentas durante toda esa conversación. Al dividirlo en tres capítulos, había más material, evidentemente, más repaso de su vida y de la historia de ETA, pero perdías ese efecto y nos parecía que era peor producto, con lo que apostamos por estos 140 minutos que están abiertos y cerrados por Francisco, que también es una apuesta narrativa que yo creo que ayuda a ponerle el acito al documento. Y momentos de la conversación que son decepcionantes. A mí me hubiese gustado un discurso mucho más conciliador y no llega ese discurso. Llega destellos en algún momento, el símil con la mochila y el final, que para mí es la declaración de principios que hace él, es durísima con él mismo, porque él afirma si mi vida no hubiese tenido sentido, entonces hubiese sido una monstruosidad. Claro, si le das la vuelta a la frase, es que igual su vida ha sido una monstruosidad. Aunque, evidentemente, él se hace su código moral, ético, necesario, pues, para poder seguir viviendo porque entonces yo creo que si él le diese la vuelta a la frase, igual, le costaría mucho seguir viviendo. Entonces, no sé si te contesto la pregunta con esto que te digo. Nosotros no se las pasamos, nosotros simplemente le dijimos cuál iba a ser el tono de nuestro cuestionario. O sea, en ningún momento pasamos al cuestionario a nadie, ni a Yosu, ni a nadie. O sea, no forma parte de nuestros principios periodísticos y sí que le dijimos unas indicaciones, ya te digo, sobre el tono y que íbamos a repasar la historia. ¿Indicaciones y también que Francisco iba a intervenir? No, eso no lo sabía, eso lo sabía a posteriori, lo sabía a posteriori porque ni nosotros sabíamos que iba a intervenir Francisco. Es decir, es una película que se ha ido construyendo. Si Yosu no hubiese confesado el asesinato que confiesa, nosotros no hubiésemos llegado a Francisco, no hubiésemos llegado hasta ahí. de hecho nos parece muy valioso el testimonio de Francisco precisamente porque además es una víctima viva de ETA y puede narrar lo que pasó aquella mañana en la única vez que se cruzaron en la vida Francisco Ruiz y Yosu Rútico Echea. O sea, nos parece, además también tiene edades similares, o sea, había muchos paralelismos y nos parecía que el testimonio de Francisco era muy importante. ¿Por qué nos acaba dando la entrevista? No lo sé, no lo sé. Él, yo creo que sí que vive mal el hecho de que su imagen esté tan deteriorada que se le considere pues como uno de los terroristas más importantes que ha tenido la organización ETA. Ha habido muchos artículos sobre él, él habla de deshumanización en esos artículos en esos libros no sé si ha conseguido darle la vuelta a esa idea después de la película pero creo que a él le movía eso le movía y de hecho el otro día también en Berria lo decía, decía yo he abandonado la comunicación pocas veces me he comunicado ahora quiero hacerlo y bueno pues no sé igual hay otro día un relato de un Yosu Urrutico Echea mucho más conciliador cuando pasen los años no lo sé porque ya tienen 72 aquí 73 ahora no lo sé ojalá ojalá llegase ese ese relato más conciliador de verdad el motivo final de por qué nos dijo que sí no tengo ni idea que nos dijo que sí